Hola, hola señoritas hermosas, bienvenidas a un nuevo video y este video si que es nuevo Bueno, si eres nueva por este canal, mi nombre es Maribel Herrera, muchas gracias por estar aquí En este canal vas a encontrar tutoriales de maquillaje en los ojos, en el rostro Vas a encontrar unboxing de diferentes suscripciones que tengo Cuando utilizo productos nuevos y pasamos tiempo juntas Y estoy queriendo traer al canal nuevos videos, nuevas cositas que no sean 100% todo de maquillaje Que me encanta el maquillaje, no lo voy a poner a un lado Pero a veces quiero como compartir ciertas cositas diferentes con ustedes Y ya tenía yo planes y planes y lo pospongo y lo pospongo y nada más Así que chicas, hoy les voy a estar enseñando, les voy a mostrar algunas cositas que mi esposo y yo estuvimos comprando Algunas en Walmart, algunas en la tienda Rose y algunas en Hobby Lobby Este, todos, bueno aclarar, este video no es pagado a mi esposo, pagó por las cosas, verdad Este, tampoco es patrocinado, entonces solamente les enseño lo que compré Algunas cositas muy poquitas de otoño, algunas ropitas de otoño Pero más es decoración para Navidad Dato curioso de mi que se los he dicho otro video que entonces ya no es tan curioso Anteriormente, bueno, little story Anteriormente, bueno, vivo en los Estados Unidos, vivo en el estado de Oklahoma Anteriormente rentábamos una casa Ahorita gracias a Dios, este, ya adquirimos nuestra propia casa Entonces, siempre decía yo, ah, cuando yo tenga mi casa la voy a decorar Y pues durante la mudanza y ciertas cosas pasaron por la pandemia Para lo que fue el otoño no la decoré Estoy planeando irme a los especiales de otoño para, para recaudar cosas a buen precio Para el siguiente otoño Este, Halloween, yo no decoro mi casa absolutamente para Halloween Entonces me salto Halloween y me brinco de una vez a Navidad Entonces las cositas que estamos comprando, este, son para Navidad Y pues es primera Navidad que paso en mi casa Entonces la voy a decorar Y pues anteriormente también en la otra casa en la cual rentamos por bastante tiempo Solamente decoraba para Navidad Así que espero en esta casa ya ser un poquito más creativa con la decoración Y bueno, pues para no hacer este videíto más largo Les voy a estar enseñando Primero lo que compré en Walmart Después lo que compré en Rose Eh, Walmart lo estuvimos comprando la semana pasada Y ahí lo tenía yo todo botado Este, bueno, no botado a un ladito en bolsas Eh, Rose fuimos este fin de semana Y Hobby Lobby fuimos el día de hoy Así que recordé los tres videos para enseñarles las cositas Y bueno, pues hoy ando bien cómoda en mi casa Con una playerita Hasta tiene por aquí bleach, miren Ando, hoy no me maquillé porque fuimos a las tiendas Luego hace un frío Y hice de comer un pozole tan rico Así que me ocupé Y ya no me dio tiempo de maquillarme para el video Pero de todos modos se me queman las habas por hacerles este videíto Así que, ay, disculpen mis fachas Así soy, chicas, así soy No les quiero vender una mari que no soy yo Días ando bien fachosa Días ando bien arreglada Días ando bien vaquera Sombreruda Y yo le entro a todo, chicas Pero bueno, vamos a comenzar Y déjenme mover aquí la cámara Así que el primero que tengo, chicas Es este cuadro Este estuvo, lo estuvimos comprando en Walmart Miren el tamaño, es de muy buen tamaño Dice Merry, 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 Merry Christmas Y este tiene un Walmart, chicas Estos son de Walmart estos productos Y este, el precio es de $9.98 Les recuerdo que Walmart tiene cositas bien bonitas Económicas Este, y cobra taxas Entonces sería $9.98 más sus taxas Pero miren qué grande está Este, la mayoría de la decoración Que ustedes van a ver aquí Va a ser este, como tonos blancos Porque si se dan cuenta Mi casa está pintada como un gris Gris con blanco Entonces, ah Queremos hacer este año la decoración Así como con blanco Nuestro siguiente Iba a decir nuestro siguiente producto ¿Verdad? Bueno, nuestra siguiente compra Que estuvimos haciendo Fueron De estas tengo dos Déjenme buscar la otra Creo que para Navidad Está mucho de tendencia Estos cuadros blancos con negrito Y también con rojos Vi bastante Esta es una Jumbo Esfera Este, es de unicel por dentro Me imagino no se cae Y este, el precio es de $3.98 Solamente una Si se me hacía poquito costosa Pero este Está bien hermosa Y también siempre me gusta Comprar como las cosas así Que si se te cae No se te quiebre Una, porque tengo manos de mantequilla Y dos, porque tengo un gato Que si me quiebra las cosas Pues no Pero aún así compré bastantes cosas Como quebrables Y ja No quiero saber Que corajes voy a hacer Con mi gato El siguiente producto Ay, y estoy con el siguiente producto Estoy tan acostumbrada A hacer boxy charm ¿Verdad? Este es otro También $3.98 Y este me gustó totalmente Porque es peluchito Chicas Yo amo todo lo que sea de peluche Y entonces estas No sé si las pondría yo juntas O por ahí En una que otra Más adelante Ya que decoré yo Toda la casa de navidad Les estarás mostrando Cómo nos quedó Este totalmente A mí me gustó Bastante Está bien hermoso Está de muy buen tamaño Miren También fue en Walmart Y este fue un costo De $12.98 Pero miren So cute Bien bonito Y como pienso Que voy a estar teniendo Bastante decoración Con este Les voy a mostrar Que compré Un listón Más adelante Para Como poderle poner Como un moñito O algo Para que sea más Combinable con esto Ya que este Es en tono rojo Pero Está so cute El siguiente Este le gustó A mi esposo Algo que también Les comento Es siempre que vamos A comprar Como alguna decoración O algo para la casa Yo soy de esas mujeres Que necesito A mi esposo Que vaya conmigo Porque Él es como Les dijera Él sabe Machear las cosas Combinarlas Tiene buen gusto Sabe que está Bueno Mi esposo Vende casas Entonces siempre Anda entrando a casas Él sabe Lo que está Más de moda Y todo eso Y me gusta eso Porque tiene Más mejor gusto Que yo Entonces Bueno Pues Siempre anda conmigo Comprando cositas Este Miren Este está Más grande Que el otro Aún Este Creo que es un Nomo ¿Verdad? Fíjense que yo No voy mucho Con esto Pero a él le gustó Y es 12.98 Y miren Sus patitas O sea Si lo miramos Como de cerquita Está bien cute Chiquitito Ok Este 12.98 También Así que Este fue otro Este solo tiene Un costo De 4.98 Está bien bonito Este iría En la parte De afuera Es como De maderita Como triple Y lo colgaríamos Así que Estuvimos Agarrando Este cosito Este tiene El costo De 5.88 También de Walmart Es solamente Un cubito Como de madera Lo de aquí Enfrente Es lámina Y también Con los mismos Colores blancos Con negro La parte De afuera De la casa Nuestra Está pintada Blanco Con negro Entonces Son los colores Que hemos elegido Un poquito Más Para combinarla Estuvimos Agarrando Y miren Este Que bonito Está Este Este se me hizo Bien económico El precio Es de 6.88 En Walmart Y miren Si están buscando Decoración económica Es un Vayan y córranle A Walmart Porque tiene Bien buenos precios Se me hicieron Buenos precios Este Para hacer Temporada de navidad Y que encuentres Un muñequito Así bonito 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 En 7 dólares Está perfecto Bueno Para mí Pienso que está perfecto Los pago mi esposo No yo Y después Estuvimos Agarrando De estos Ay ya los perdí Chicos 1, 2, 3 De estos Estuvimos Agarrando 4 Pero nada más Estoy viendo 3 por aquí No sé dónde Perdí el otro O 3 No se me hace Que si nada más 3 Este tiene Terminado Como así Las puntitas Blancas Este vale 4.98 Miren Es chiquito Pero Como para hacer Un conjunto De cositas Si se ve bonito Este no tiene El terminado Blanco Pero tiene Como glitter O sea Como que brilla Y también El precio Era de 4.98 Este es igual O el otro Así que Esos tres Arbolitos Para lo que es Como complementarlos Con su monito Olado Y todo eso Se va a ver Divino Y esta Yo tengo Tengo una colección De cruces Las que me conocen No han podido Venir a mi casa Tengo una pared Con una colección De cruces Pequeñita la pared Entonces mi esposo Me agarró Esta Pero pienso Que esta nada más La utilizaría Para decoración En tiempo de navidad Ya que esa es El temática El amor Ha nacido En un establo Es lo que dice aquí Y esta cruz Solo costó 3.98 También es parte De la compra De Walmart Bien lindo Y otros Que estuvimos Agarrando Walmart Ay este se le está cayendo Se lo voy a pegar No mire Con 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 4.98 Cada uno De estos Miren Son dos Dos renos O dos venaditos O dos animalitos Son renos Verdad Solo que este Ahorita que lo puse ahí Se le movió La ramita Es cuestión de pegarse Miren que bonito Les digo que está Muy de tendencia Esto y no porque Yo lo haya comprado Pero También en Hobby Lobby Había mucha decoración De esto Así que Bueno 4.88 Cada uno Y lo último Que estuve Agarrando En Walmart Fue este listón De 7.98 Y este lo compré Y ya fuera Que para hacer Como alguna Bufandita O algo En la decoración Que me falte O macharlo O algo Esto fue como Extra Por el caso De que También decoración Del año pasado Que tenga Para ponerle Como una basecita O algo Este Me va a servir Yo voy a pasar A las compras Que estuvimos Haciendo En Rose Durante este Fin de semana Compramos 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 más Cosas Para la familia Pero Esas No las Bueno Pues no se las Voy a mostrar Ya que Aquí en esta casa Cuando vamos De compra Cada quien Agarra Sus Cosas Y en ese momento Van y se las ponen Y así Ustedes saben Los niños Estos de navidad Chicas De este Se agarran La parejita Porque a mi esposo Le gustaron Están De bastante Buen tamaño Y casi siempre Que compro Así como Venaditos Trato de comprar La parejita Porque me gusta Como ponerlos juntos Y ya ponerle Su arbolito O algo así Así que vean Estos son en tono Cremita Y brillan Y Rose Tenía bastante Decoración De navidad Y ta Se me hizo Un poquito Más cara Que Walmart Por eso No estuve agarrando Más Porque dije En caso de que Necesite Que no encuentre Yo Hobby Lobby Porque tenía ya pensado Ir a Hobby Lobby Dije En caso de que No encuentre Pues regresamos A ver que decoración Queda en Rose Este Pero también Tenía muy buena Decoración Estos me costaron 14.99 Pero les digo Se me hizo aún Más económico La decoración Porque En Walmart Porque vean O sea Pienso que esto Como va a la misma calidad Y esto fue A 12.98 Like 3 dólares más Entonces También en Walmart Había así Venaditos Y eso Pero Creo que nosotros Somos más De donde nos guste Algo Lo agarramos Así que Por eso Agarramos Estos En estos Es donde Tengo pensados Ponerles Como un moñito De listón Así Blanco Con negro Porque ya Que estos Son No traen Absolutamente Nada Así que A ver Que se me ocurre Y en la tienda De Rose Chicas Estuve agarrando Estos zapatos Se me hicieron Bien Cómodos Este Y económicos Son unas Como botitas Nosotros Estas en México Les llamamos Burritas No sé Cómo les llamen Ustedes A estos zapatitos Así como que Pesados Duraderos Este Y trae su peluchito Cafés Totalmente Este Pues bien Combinables Con todo Y para Este frío Porque ya hace Un frío Tremendo Y estos Estaban En 24.99 De estos Agarré Unos Para mí Y mi niña También agarró Unos Igualitos Para que andemos Iguales A ver si les dejo Fotito Cuando no los Pongamos Otra cosa Que estuve Agarrando Es Este vestidito Chicas Este lo Encontré Muy 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 De A ver si Hasta acá Se puede mirar Como muy de Chiripada Digamos Porque No estaba En el área De vestidos Estaba como En el área De Ay Dónde era Creo que Donde había Unas como Chamarras Y desde que lo vi Dije Me gustó Y luego Este Les digo Siempre mi esposo Anda con Conmigo Y le dije Mira este Y dijo Si Tráetelo Y mira Con este Me siento La esposa De Santa Claus Y miren Incluso pienso Que No sé 12.99 Es el precio Pienso que hasta Alguien le había Como quitado La etiqueta Y por eso Ni lo pusieron En su lugar Pero Se me ve bonito A mi me gustan Los vestidos Así un poquito Anchos Déjenme Decirles Que batallo Para ponerme Pantalón Entonces En tiempo De frío Aunque haga frío A veces ando Con vestido En la calle Así que Así soy Así soy Y estuve Agarrando Este Este ya Lo estrené Lo puse aquí En el gancho Para que lo miraran Déjenme Déjenme Acomodarlo Bueno Nada más Le voy a cerrar Este botón Este Ay huele el perfume Lo voy a lavar Se los traje Este año Me he propuesto Ser vaquera Las que me siguen En facebook Ahí hice un videíto Donde me compré Mis botas Este año Quiero andar Como vaquera mexicana Entonces estuve Agarrando este vestidito Y Mira La parte de atrás Su faldita Así Me llega como Un poquito A la rodilla Más o menos Este Estuve agarrando Este Y lo estuve agarrando Como un poquito Grande Para que no me quede Tan pegadito Ya que yo no tengo El cuerpo de modelo Así que Pues es lo que es Y estuve agarrando Este otro Déjenme Aquí se vino Una playera Bueno Ok Escondo la playera Es que ya los tenía Yo colgados En mi closet Vean Este Es el mismo diseño Que el otro Misma tela Y todo Nada más Que ya es Solamente otro color Y con mis botas Los dos combinan Se ven bien bonitos Y este Los dos traían También su cinturón Así color khaki Cafecitos Y estos Les digo Los agarré En talla large Ah Me Pienso que me quedaba La mediana bien Pero los quería yo Como que no estén Tan pegaditos Este Y estos costaron 12.99 Estoy tratando de buscarle La etiqueta Pero no la encuentro Así que bueno Se los quedo a deber Pero estos estaban 12.99 Así que se me hizo Buen precio Y más porque Es como cuadradito Entonces le iba Muy bien a mis vestidos Ahorita todo lo que encuentre Así como que se vaya Combinable con mis botas Vaqueras Lo voy a comprar Eso fue todo Lo que estuvimos Agarrando en En walmart Solo agarré Tres vestidos Mis botitas Y los estos Y ahora Les voy a estar Mostrando Lo que compramos En Hobby Lobby En Hobby Lobby Estuvimos agarrando Estos dos Estos dos Arbolitos Son como de escarcha Pero están Como resistentes Estos dos Los voy a estar Poniendo En el cuarto De mis niños En el cuarto De los niños No pienso decorar Este Porque no tienen Bastante espacio Ellos Pero si queremos Bueno el año pasado Que ellos vinieron A vivir con nosotros Este Les puse un arbolito Y unas lucecitas Así chiquito Pero más de Quiero decorar Como la sala Y el baño De visitas Y mi recámara Pero ellos no saben Entonces Estos arbolitos Hobby Lobby Tienen un precio De $12.99 Pero todo lo de Hobby Lobby Chicas Está al 50% Entonces Todos los precios Que les voy a decir Es mitad de precio Entonces de $12.99 Yo lo que hago Lo redondeo Y digo Ok $7.50 Entonces estos arbolitos Digamos $7.50 Cada uno Agarramos dos Vienen bien Apachurraditos ¿Verdad? Pero mi esposo Como le dije Que iba a hacer el video Ya no los esponjo Para que Los miren Que bonitos Y plateaditos Así que Se ven bonitos Miren Otra cosa Voy a poner las bolsas En la cama De este Estuve comprando Solamente Uno Porque el año pasado Compré El otro más grande Para hacerle juego También en Hobby Lobby Y este Tiene el precio De $15.99 Entonces Pagamos como $8 A mitad de precio Este es como De ese material De esferas Bien delicadito Ahí Que pienso Que si se me cae Se rompe Así que Estos los trato Con mucho cuidado Y estoy pidiéndole A Dios Que mientras La mudanza Como los empaque En cajas Que mientras Mientras la mudanza No se me Hagan quebrado Porque no recuerdo Si compré Uno o dos Para hacerle juego Con estos Pero estos Están hermosos Hermosos Es también Miren Agarré Agarré Este pinito De $8.99 Lo único Que ya ustedes Saben Que se apachurran Mientras El camino Y eso Y es cuestión De acomodarlos Con cuidado Pero lo voy A dejar así Hasta que Este Como se dice Y hasta que Lo pongamos Y así Uno pone Como una decoración Y al lado Le pone su arbolito Y eso Vas haciendo Un conjunto Y se ve bonito Así que Este me gustó Aquí En esta bolsa De Hobby Lobby También A 50% Agarramos Los coloques Estos Para colgar Las esferitas Estos No se Ni como Se llaman En español Ni en inglés Nada mas Dice The Christmas Shop Pero ni se Ornaments Ganchitos Para colgar Las esferas Ornaments Estuve agarrando Este listoncito Que les digo Para en caso De que nos Haga falta La Para ponerle Algún arbolito Y eso Para que maché Con los otros Todo esto Tiene también Mitad de precio $3.99 $3.99 Este fue el que Creo que fue Un poquito Más Más caro Porque Ay donde Está Oh no $3.99 También Y los colgijes $1.99 Todo esto Es mitad De precio O sea Los precios Que les dije Aquí tienen La mitad Esto Aquí hermosas Viene algo Estos los vi Desde el año Pasado Y me quedé Con esas ganas De quererlo Así que Hoy cuando fui Y vi que estaban En mitad De precio No dudé En agarrarlo Y desde que entré A la tienda Le dije a mi esposo ¿Cuánto es nuestro Presupuesto? Y me dijo Agarra lo que quieras Así que No puedo decir Que me volé La barba Pero sí Déjenme Dejar Bueno Aquí está el otro Fue esta parejita Miren Vean Lo que me gustó Es como Ese difuminado De blanco A Aplateado Bien lindo Los cuernos Nada más Lo que estaba yo Notando Desde el año pasado Que los cuernos Son como bien frágiles Porque había Cuando el tiempo De clearance Había bastante Este En descuento Pero tenían Los cuernitos Quebrados Entonces los voy a Tratar con mucho Cuidado Ya que son como De un material Que se quiebra No sé Que material Sea Este Esto es El precio Regular 17.99 Entonces A mitad de precio Eran como 8 dólares Cada uno Y Se van a ver Divinos Estoy poniendo Todo en todos Los lados Así que ahorita Lo que me va A pasar Es que tengo Que acomodar Todo Estos Los estuve Agarrando Como para Ponerlo En el baño De los niños Ay aquí Este se me rayó Este 9.99 A mitad de precio Pues 5 dólares Como en los baños O en alguna ventanita Así Este 7.99 Entonces 3.50 Y miren Les digo que ya pones Como Tu arbolito Un venadito Y un arbolito Y uno de estos Y ya se va viendo Como la Bonito Así que Uy Creo que si me volé Estuve Agarrando Esto Miren Este solamente Es como Un copo de nieve Y este Era 4.99 Bien lindo También para Nada más Complementar Alguna decoración Este dice Peace También de Complementar Algo 5.99 Me gustan Porque son De madera Y pienso Que si en un futuro Se te pueden hacer Feo Y eso Pues los pinta Uno Y puede uno Poner algún Letrero Hasta A mano Y así También Este I wish It could be Christmas Everyday Desearía que fuera Navidad todos los días Creo que esa soy yo Me encanta la Navidad Es una época Es mi época Más favorita 7.99 El precio Más Mitad de descuento O sea 3.50 También estuve Agarrando un moño De estos Porque Pienso Asimilo Que tengo Una corona Chicas Nada más Para agregarle Un moñito De estos Para que Sea combinable Corona En la otra casa Nunca puse Porque tenía La puerta De madera Más la puerta De cristal Me las aplastaba Pero el año pasado Me recuerdo Que agarré Una En Clearance Cuando ponen Todo en descuento Este Pero A ver si le puedo Poner este moño Y este moño Era de 11.99 Así que 5 dólares Quería Voy a guardar El recibo Por si lo tengo Que regresar En caso de que no lo use Porque dije Que yo lo podría hacer Pero eso De que a veces Me salen las cosas Y a veces no Dije Mejor me aseguro Y me lo llevo Este Y ya si no lo utilizo Lo puedo regresar O O agarrar O Este Utilizar en otra cosa Un dato curioso Para las chicas Que no nos miran En En otro lado De Que no es Estados Unidos Como en México Lo digo del área De que soy Yo vengo de Puebla Un pueblito Chiquito de Puebla Entonces Allá En México Pues yo no recuerdo Que uno pudiera Regresar La mercancía No te cambian Entonces Es como que Ya lo compraste Ya te jodiste Lo usaste Te salió bueno Te salió mal O te salió quebrado Ya no es el problema Del vendedor Y aquí tenemos eso Que si no nos gusta O que si está mal O sale quebrado algo Mientras guardemos Nuestro recibo Lo llevamos a regresar Por eso es que Si en tu país O donde tú vives No usan eso Por eso yo les digo Guardo mi recibo Cualquier cosa Que uno no utiliza Se lleva a regresar Y me voy a apurar Porque si no Nos vamos a acabar Estos estuve Comprando algunos Nada más Por en caso De que también Al ponerle alguna ramita Algún brillito Estos Porque no tengo pensado Hacer como ninguna manualidad Estos tienen Un costo De 2.99 También estaban Al mitad de precio De estos estuve agarrando Cinco piezas Uy Bien lindo todo Y me voy a apurar Porque creo que Este videito Ya va muy largo Miren Mi esposo Le estuvieron gustando Estos Así que Estuvimos trayendo Dos Así que creo que Pues ya no sé Qué color va a ser La navidad En mi casa Chicas Pero de que va a ser Navidad Va a ser navidad Estos tienen El árbol chiquito Un costo de 3.99 Y el grande De 5.99 Entonces Creo que está Bien el precio Y súper bonitos Con la Navidad También estuve Agarrando estos Como les digo Para agregárselo Como a un Algo que no tenga Como estos colores Estos cuestan 2.99 Estuve agarrando 4 Y cuando los vi En la caja Vean Trae Esto totalmente Oxidado Y dije Solamente yo compro Cosas Oxidadas Pero vean Se me hicieron Bien cute Porque a veces Dice uno Ay yo los puedo hacer Pero que nos queden Así de bonitos No lo creo Estos Que más Saben que también Este Les digo Que yo colecciono Cruces Entonces mi esposa Me estuvo Agarrando esta Que se encontró En clearance Fíjense que estos Son como Tilos del baño Como si fueran Azulejos Está bien pesada Y la agarró En descuento En 7.49 Así que La parte de atrás Es de madera Pero miren Tenía un costo De 29.99 Así que En 7.99 Uy Estuvo súper bien El precio Tengo pensado Ponerle aquí Algunas cositas Porque aquí Nada más Dice amén Entonces Ya se las enseñaré Más a futuro O no sé Si la dejé También nada más Para navidad O así Pero esta fue Una de mis Favoritas Cosas que Mi esposo Escogió Oh miren Aquí está El complemento De los tres Arbolitos Ni vi que agarramos 3 A 9.99 Este grande Entonces va a ser El conjunto Para poner los 3 Vean 9.99 Que dije 5.99 Y 3.99 Entonces Uu Este está bien Bastante grande I like it Esos Y ahora Oh Estos me gustaron A mí Bastante Bastante Porque esto Es Pues trae Como unos Pequeñitos Palitos Como colita De sirena Pero pareciera Que si está Frisado Chicas Hasta está durito Ni se mueve Esto tenía un precio De 14.99 Uy Amo Hobby Lobby Fíjense Que Viendo las cosas Bien Yo le dije A mi esposo Se me hizo Que agarramos Muchas más Cosas En Walmart Muchas más Cosas En Hobby Lobby Y pagamos Menos Que en Walmart De Navidad Pero ya Ni hicimos No hice La cuenta Bien Porque cuando Compramos Las cosas De Walmart Estuvimos Agarrando Más cosas Entonces El recibo Fue Bastante Grande Y por eso Pienso Eso Pero si Se me hicieron Mejores Buenos Precios Hobby Lobby Este Miren También Se me hace Así Como Frizado Tiene Un verde Light Este Pinito Y este Tiene Un precio De Ay ya Le perdí El precio 9.99 Entonces Fueron 5 dólares A mitad Del precio Bien Bonito Ay Se me va De lado Se me va De lado Y ya Para terminar Hermosas Estuvimos Agarrando Dos Aquí Tengo Dos Arbolitos Y se los Voy a enseñar Estos Se me hacen Un poquito Grandecitos Y le faltó Les falta Que los Esponje Uno Un poquito Este Bueno Pues ya Esponjándolos Un poquito Más Pues va A quedar Bien Bonito Y estos Costaban A 19.99 Entonces Pagamos 10 dólares Por cada Uno Fueron Dos Y también Tengo Pensado Pues Aquí Ponerle Su Moñito Y en Cada Ramita Como Tienen Las Ramitas Separadas Poner Una Esferita Blanca O Al Acorde De La Decoración Que Este Al Lado De Ellos Para Complementarlos Y Esto La base Verde No Me Gusto Entonces No Se Si Le Quiero Le Voy a Agregar Como De Listón A Forrársela Con Cuadritos O Del Otro De Este Material También Tengo Pensado Comprar Para También Poner Entonces Hermosas Pues Esas Fueron Todas Y hasta Me cansé De hacer Este Video Todas Ay Lo tiro Lo tiro Que mejor Lo pongo Aquí Esas Fueron Todas Nuestras Compras Que Estuvimos Teniendo En Walmart Hobby Lobby Y Rose Pues Ropa Me gusta Mucho Comprar Rose Porque Encuentra Uno Bien Buenos Precios Y Buenas Marcas Cosas De Navidad Chicas En Verdad Si Estás Buscando Decoraciones A Buen Precio Antes De La Temporada Antes De Lo Descuento Hobby Lobby Tiene Todo Al 50% Entonces Es Un Correle Y Ve Antes De Que Se Acabe Porque Este Tan Solo La Decoración De Otoño Todavía La Dije Está Bien Este Por eso Agarré A cositas Fíjense Que Había Unos Renos Bien Hermosos Pero Ya Dije Ya Creo Que Ya Llevo Mucho Porque También Tengo Ya De Los Anteriores Pero Si No Voy A Regresar Por Mis Renos Y Bueno Pues Eso Fue Todo Por El Video De Hoy Déjame En Los Comentarios Si Es Que Te 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 Enseño Las Cosas Que Bueno Que Compro No Voy De Compras Muy Seguido También Ahorita Porque Es Lo De La Navidad Pero Si Te Gustan Videitos Así Como Cosas Que Hago Más Personales Y Eso Déjame En Los Comentarios Para Yo Estar Tomando En Cuenta Un Poquito Más De Este Que Subirles Verdad Ay Disculpen Mis Fachas Ya Saben Que Les Digo Que Anduve Todo El Para Y Para Acá Pero Bueno Si Te Gostó Este Vídeo Déjame En Los Comentarios Déjame En Los Comentarios Si Tú Decoras Tengo Este Sueño En Mi Cabeza De Que Desde Que Abra Yo La Puerta De Mi Casa Entrar Como Que A Una Cosa De Navidad Así Como Que Si Fueran Películas Ya Les Estaré Mostrando A ver Cómo Nos Va La Decoración Y Eso Porque Todavía Nos Falta De Comprar Algunos Muebles Todavía No Está Todo Amueblado Entonces A ver Cómo Va Y Bueno Chicas Hermosas Pues Antes De Que Este Video Se Haga Más Largo Las Dejo Suscríbanse Al Canal Si Les Gustó Este Video Si Te Gusta Mi Forma De Ser Para Que Estés Cómoda Verdad Estar Aquí Que Dios Me Las Bendiga Nos vemos En Otro Videito Bye Bendiciones